Música Mi nombre es John Cerna, soy un artista bogotano que se dedica 100% a la música soy maestro de música, trabajo el fin de semana tocando en bares durante muchos años aquí en Bogotá alrededor de 13 años y pues buscando siempre una oportunidad en la escena bogotana y he encontrado en Fabrica Tu Disco la oportunidad de sacar estas copias de esta producción que sacó ahora que se llama Buenas Flores Muchos Díos Música Pienso que siempre que un artista se lanza a mostrar un trabajo en físico pues está dándole un plus a su trabajo Poder llegar de manera rápida sin tener que estar haciendo las diligencias pues directamente en la empresa fue una manera muy rápida, muy práctica, economía también, me ofrecieron pues unas ventajas en precios muy cómodos y aparte la calidad del trabajo en Fabrica Tu Disco pues es impresionante Entonces fue un trabajo que hice prácticamente en tres días y las copias no se demoraron tampoco más de una semana entonces fue un trabajo muy rápido, eso digamos que fue lo que me gustó porque era mi necesidad que fuese rápido yo tenía que sacar el disco que tenía lanzamiento en 15 días cuando yo te quiero tanto que tú eres mi consentidor que yo te voy a creer que tú eres mi consentidor ¡Gracias! ¡Gracias!